Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La muy esperada nueva película de Kunai Film, Son of a Rich, se está preparando para satisfacer a los cinéfilos con su elenco estelar y su impresionante historia. En los próximos días se realizará el ensayo de lectura de esta apasionante producción protagonizada por Kerem Bursin y Melis Cesen. La reciente participación de la exitosa actriz Melissa Dongel en la película aumentó aún más el interés por el proyecto. Dongel interpretará al personaje Dilber en la película. La armonía y las actuaciones de Kerem Bursin y Melis Cesen ya son motivo de gran curiosidad. Kerem Bursin es conocido como un actor guapo y talentoso que ha creado una gran base de fans con los proyectos en los que participó anteriormente. Melis Cesen es una joven estrella que se hace un nombre por su belleza y actuación. Ya se habla del impacto que tendrá la energía del dúo en la película. La historia de la película llama la atención por sus personajes fuertes y su trama sorprendente. Son of a Rich se destaca por ser una producción con momentos emotivos y dramáticos que impactan profundamente al público. El personaje de Dilber, interpretado por Melissa Dongel, constituye uno de los puntos importantes de la historia. Se espera con impaciencia ver qué tan emocionado está Dongel por este papel y cómo se preparó para el personaje. Kuna Ifim es una productora que se ha hecho un nombre en la industria con los exitosos proyectos que ha llevado a cabo hasta el momento. Vuelve a subir el listón con Son of a Rich. Se dice que la película tendrá un gran impacto con su guión, dirección y reparto. Esta producción, que traerá un nuevo aliento a la pantalla grande con su impresionante historia y su sólido elenco, brindará al público momentos inolvidables. En el ensayo de lectura que se realizará próximamente se observarán las actuaciones de los actores, y la profundidad que agregarán a la historia. Este ensayo es motivo de gran ilusión tanto para el equipo como para la afición. Aunque aún no se ha determinado la fecha de estreno de la película, Son of a Rich ya se ha hecho con un lugar entre las producciones más esperadas del año. Kerem Bursin y Melis Cesen están en los papeles principales de la esperadísima serie, que llegará al público en la nueva temporada. Antes de que comenzara el rodaje de la serie, se hizo una afirmación interesante sobre el elenco. Al parecer, Kerem Bursin tuvo un papel importante en la inclusión de Melissa Dongel en la serie. La exitosa actriz Melissa Dongel interpretará al personaje de Dilbert en la serie. La participación de Dongel en el proyecto generó un gran entusiasmo entre los fans de la serie. Sin embargo, la afirmación de que la insistencia de Kerem Bursin estaba detrás de la inclusión de Dongel en la serie causó un revuelo en el mundo de las revistas. Se afirma que Bursin recomendó a Dongel al equipo de producción e insistió en trabajar con él. Esta nueva serie, protagonizada por Kerem Bursin y Melis Cesen, llama la atención por su sólida historia y su exitoso reparto. Bursin es un actor guapo y talentoso que tiene una amplia base de seguidores por los proyectos en los que ha participado antes. Melis Cesen es una joven estrella que se menciona con frecuencia por su belleza y actuación. La energía y armonía del dúo se encuentran entre los temas más curiosos de la serie. La participación de Melissa Dongel en la serie parece añadir profundidad y dinamismo a la historia. Dilbert, interpretado por Dongel, será uno de los personajes importantes de la serie. Se espera con ansias ver qué tan emocionado está el actor por este papel y cómo se preparó para su personaje. Dongel expresa a menudo su entusiasmo por este proyecto a través de publicaciones en sus cuentas de redes sociales. La afirmación de que Kerem Bursin sugirió a Melissa Dongel al equipo de producción para incluirla en la serie e insistió en trabajar con ella también llama la atención sobre la armonía del dúo en sus proyectos anteriores. Bursin y Dongel actuaron con éxito en los proyectos en los que habían participado anteriormente y fueron muy apreciados por el público. Por este motivo, es bastante natural que Bursin quiera que Dongel participe en la serie. Esta nueva serie, que ha creado un gran impacto en el mundo de las revistas, se prepara para ofrecer una experiencia televisiva inolvidable con su fuerte elenco y su impresionante historia. Esta serie, que regalará al público momentos inolvidables con las grandes actuaciones de Kerem Bursin, Melissa Sen y Melissa Dongel, se ha hecho con un puesto entre las producciones más esperadas del año. ¿Qué tipo de reacción obtendrá de la audiencia este elenco fuerte y esta historia convincente? A medida que se produzcan nuevas novedades respecto a los detalles y fecha de emisión de la serie, seguiremos informándoles. Kerem Bursin y Melissa Sen están en los papeles principales de la esperadísima serie, que llegará al público en la nueva temporada. Antes de que comenzara el rodaje de la serie, se hizo una afirmación interesante sobre el elenco. Al parecer, Kerem Bursin tuvo un papel importante la inclusión de Melissa Dongel en la serie. La exitosa actriz Melissa Dongel interpretará el personaje de Dilbert en la serie, y esta participación ha creado una gran expectación entre los fans de la serie. Sin embargo, la afirmación de que la insistencia de Kerem Bursin estaba detrás de la inclusión de Dongel en la serie causó un revuelo en el mundo de las revistas. Se afirma que Bursin recomendó a Dongel al equipo de producción e insistió en trabajar con él. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En sus declaraciones anteriores, Melissa Dongel admitió que participó en muchos proyectos gracias a Kerem Bursin y que lo quería mucho. Dongel dijo, Kerem Bursin ocupa un lugar muy importante en mi carrera. Gracias a él participé en muchos proyectos, y aprendí mucho de él en cada uno de ellos. No es solo un colega, sino también un querido amigo, afirmó. Estas explicaciones, esto revela cuánto apoyó Bursin la carrera de Dongel y cuánto disfrutó trabajar con él. En el ensayo de lectura que se realizará próximamente se observarán las actuaciones de los actores, y la profundidad que agregarán a la historia. Este ensayo es motivo de gran ilusión tanto para el equipo como para la afición. Aunque aún no se ha determinado la fecha de emisión de la serie, ya se espera con mucha curiosidad. Esta nueva serie, que ha creado un gran impacto en el mundo de las revistas, se prepara para ofrecer una experiencia televisiva inolvidable con su fuerte elenco y su impresionante historia. Esta serie, que regalará al público momentos inolvidables con las grandes actuaciones de Kerem Bursin, Melissa Sen y Melissa Dongel, se ha hecho con un eco entre las producciones más esperadas del año. ¿Qué tipo de reacción obtendrá de la audiencia este elenco fuerte y esta historia convincente? A medida que se produzcan nuevas novedades con respecto a los detalles, y la fecha de lanzamiento de la serie, seguiremos informándoles. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós. ¿Qué pensáis en mirost? Sea o partner de los buttonulgos. ¿Qué pensáis en mi erstes? ¿Qué pensáis en mi поб�� al canal de YouTube en mi Серrowa? Gracias.